¿Cuánto sabe que Cristo es el amor eterno? Cuando Cristo ama, Él ama de verdad El amor de Cristo no se puede comparar Con el amor de la madre, del padre, del hijo Cuando Cristo ama, ama de verdad Su amor es profundo y dice cuando Cristo ama No puedes comparar con lo que Dios ya lo Sanó, Dios está aquí entre medio de esta Alabanza porque es un Dios verdadero, es un Dios que es compasión, compasionalmente El amor de Cristo los transforma, los da La pasión, los da la ternura en este día Dios te viene a decir yo te amo hijo mío Yo te amo hija mía, no importa la Escuridad que tengas, no importa la Enfermedad que traigas aquí pero Dios Transforma cada corazón, cada enfermedad lo Convierte en sanidad, cada preocupación lo Convierte en gozo, cada ternura, cada Perdón, cada destrucción lo convierte que En paz hay un Dios redentor y fuerte y su Nombre es Cristo Jesús hace más de dos mil Años el padre murió en la cruz del Calvario aún cuando fue por latigazos fue Que puesto en mal pero aún Dios los Conoció y los dijo hijo yo sé que hemos Pasado por momentos difíciles le dijo al Padre, padre hijo le dijo padre ellos no Saben y no, no saben de lo que he cometido Del pecado pero aún Dios pagó en esa cruz Porque Dios hoy te dio la libertad hoy Dios te dio que el gozo hoy Dios hoy te dio El amor eterno y quiero que en este día La verdad mente usted vino aquí hoy no Vino aquí simplemente porque vino a ver la Palabra porque usted puso a Dios en Prioridad que la fue la primera prioridad Fue venir a la iglesia de Dios no fue lo Principante pero lo otro fue que usted puso Prioridad fue el amor hay muchos de nosotras Que hemos puesto el amor en prioridad en Otras cosas no somos amantes al deporte Somos amantes en varias cosas y ponemos Invertimos nuestro tiempo en el amor no Pero usted lo dijo no yo quiero invertir el Amor de Cristo hoy aquí en la casa de Dios Yo vengo aquí porque yo quiero comenzar mi Día yo quiero aquí porque quiero comenzar mi Semana quiero comenzar mi semana a pesar que a Lo mejor la semana pasada fue de ingustias A lo mejor la semana pasada fue de que de Problemas pero aún tú dijiste no yo vengo Aquí a la casa de Dios para comenzar mi día Para comenzar la semana no viniste es porque Simplemente nomás a llenar el asiento Viniste porque te vas a gozar de la presencia De Cristo Jesús y si los miras desde las redes Sociales en este día tú vas a ser bendecido Vas a ser ungido vas a ser liberado por la Palabra de Cristo Jesús tú miraste ahorita Cambiaste el canal pudiste ver cambiado a un Fuego un deporte pero aún tú dijiste no pude Llegar a la iglesia por circunstancias pero Estás mirando porque sabes que la palabra es Para ti sabes que el amor de Cristo es para ti Sabes que la palabra de Cristo te viene a Liberar la palabra viene con que viene con fuego Viene con poder viene con amor viene con paz Viene con gozo todos queremos la relación de Cristo no la religión sino la relación con el Padre único que es el único que los trajo que Liberación tú estás aquí porque varios de ustedes Fueron salvos varios de ustedes fueron sanados Por la presencia de Cristo no o yo soy el único Que fui sanado por la presencia es de alegrarse Denle palmas al Señor no si se lo va a dar Déselo fuerte porque el Señor es una gran Bendición su palabra está aquí la palabra de Cristo vive la palabra de Cristo es amor te digo Algo esta mañana estuve aquí entregando los Jetses algunos usted sabe de eso de traducciones No había un varón que llegó allí un hermano Nunca lo había visto en mi vida es primera vez Y lo que nosotros hacemos como hermanos de Cristo Es darle una invitación hermano Dios te bendiga Aquí está que una invitación para que vengas el Servicio a la una y media la verdad no sabía que Había servicio de una y media de la tarde pero Sabes cuál es el amor y el arrepentimiento que Vamos a hablar en este día el amor fue que él Venía que él venía destrozado de otra iglesia Venía destrozado porque fue ofendido pero cuál Es el trabajo mayor de nosotros es ofrecer el amor De Cristo esa persona vino aquí a la iglesia no Solamente se llevó la bendición de Cristo pero También pedimos un perdón un arrepentimiento ¿Por qué? porque habían décadas que fue adolorido Por una iglesia hispana le digo hermano no porque Sea una iglesia hispana no quiere decir que todos Corremos en la misma guía el amor de Cristo Sobrepasa que todo entendimiento lo que dice la Biblia no entonces que cree que pasó el hermano Fue liberado ahí instantáneamente allá afuera pero ¿Por qué fue? fue por el amor de Cristo fue porque Compasionadamente y el amor de Cristo te dice hoy Aquí no importa cómo viniste de otro lugar aquí no Venimos a juzgar vemos ofrecer el amor de Dios el amor De Cristo es lo único que tenemos para poder sobresalir Adelante amén denle un fuerte aplauso al Señor También quiero darle un fuerte aplauso al grupo de Alabanza Porque es la adoración de Cristo no cuando los hermanos Adoran ellos están alabando pero también Dios está Bendiciéndole sus vidas y también a ustedes igual Como yo no la adoración de Cristo no se puede Comparar con lo amor profundo que estamos aquí Hay veces que no llegamos hasta el altar pedir Oración hay veces con la adoración que ellos cantan Aquí mismo estás liberándote amén bueno pues tomen Asiento hermano en este momento gracias hermanos Le quiero dar gracias quien está aquí por primera Vez primera vez gloria al Señor te miro hermana Hermana Dios te bendiga gracias por venir a la casa Del Señor es un placer tenerlos todos ustedes lo mismo Con las redes sociales tanto como YouTube Facebook e Instagram por mirar este hermoso mensaje que viene Directamente del Padre vamos a comenzar con una oración Quiero abrir con una oración más que nada y luego pues Seguimos con las instrucciones bueno si pueden este Gachar sus cabezas en este momento vamos a abrir Padre amado te damos gracias en este momento Espíritu Santo Gracias Señor por esta maravillosa tarde Señor Gracias por todos tus hijos que están aquí Señor Porque sabemos Señor que tu palabra tu mensaje Señor No viene de mí viene más de ti Señor que sea de tu bendición De tu amor anhelo Señor que en este día Señor tu palabra Va a venir con amor y fuego y Señor te damos gracias Porque algunos pudimos ver llegado en este esta iglesia Señora derrotados pero aún hoy se van a ir bendecidos Con tu palabra Señor te damos honra y toda la gloria En el nombre poderoso Cristo Jesús y el pueblo dice Amén, 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 gloria al Señor, gloria al Señor ¿Quién se disfrutó de la alabanza en este día? Todos verdad, amén, gloria al Señor ¿Cómo le parecieron los videos de Tijuana? Es un desayunador que tenemos allá en Tijuana Y por su generosidad más que todo primero darle las gracias al Señor Y por su generosidad podemos hacer estos tipos de eventos Poder distribuir mochilas, comida, necesidades que se mandan al otro lado Y le damos gracias Otro tema que quiero hablar en este momento Todas las damas están aquí ¿no? Todas las damas Denle un fuerte aplauso a las damas Bueno pues se viene El hermano, se viene un evento en dos semanas Que es en septiembre 16 y 17 ¿no? Es un evento de las damas Ese día va a estar predicando el Pastor Marcos Van a ver varios predicadores Pero va a ser un evento que tú no te lo vas a querer perder El año, ¿qué fue? El año pasado, antepasado Hubo el mismo evento Pero muchas damas, hermanas de la iglesia No solamente de aquí Pero se fueron con la palabra de Cristo Dios le dio una revelación Si eres tú, dice yo quiero ser parte de ese evento Vamos a estar afuera después del servicio Me imagino que hay un video que queremos enseñar en este momento Si tienen el video En un mundo donde la creación se ha desviado tanto Confunden el amor con la lujeria Sanidad con distracción Libertad con rebelión Confianza con orgullo En un intento por llenar los espacios vacíos dentro de ellos Buscan hacer sus propios dioses Y fallan Pero hay uno que sana a todos El es la alegría de la mañana Y la paz en el caos El sanador en el dolor El principio y el fin Ahora es el momento de realize Él es la última autoridad Y Él quiere manejar tu vida Y Él es un buen king Él no es un buen king Cuando hay un buen king En tu vida Tu vida es buena Si tú sabías el Dios que yo sirve Tú estarías llamando a todo Que era alrededor de ti Diciendo a ir Y a ser todo lo que Dios merece ser Tenemos que permanecer en amor Porque si no Entonces no podemos Poder no perdure En nuestra vida Él es tu líder Él es tu helper Él es tu intercesor Él es tu advocate Él es tu strength Él es el que te llamar Cuando te llamar Cuando te llamar Jesús es la conferencia de mujeres Regístrate en la aplicación hoy Amén, gloria al Señor ¿Cuántas mujeres proverbios tenemos aquí? Gloria al Señor Bueno, pues es septiembre 16, 17 Para más información Después del servicio Vamos a estar en el folle Ya puede hablar con pastora Daily o alguno de los líderes Amén Bueno, pues en este día Venimos a hablar El tema es El amor y el perdón Es una elección Dígale a su vecino El amor y el perdón Es una elección Amén Gloria al Señor Bueno, en este mes Hemos estado hablando Hemos estado hablando De la serie del amor No solo el amor Es la atmósfera No solo caminamos Con el amor de Cristo Pero también Caminamos con el amor Y el arrepentimiento De Cristo Dice que el amor No es un sentimiento Es una elección Y eso lo dice Pastor Marcos Nuestro pastor aquí De la iglesia Porque lo primero Cuando comenzamos A venir en esta iglesia Lo primero que Encontramos fue El amor de Dios Fue su amor Verdadero No lo digo Porque es por la iglesia Sino que Se siente El amor Cuando fuimos Por primera vez Con mi familia En el 2009 Era en el campamento De Sierra Way Aquí en San Bernardino Cuando los jugieres Los líderes De la iglesia En inglés Los recibieron Fue con abrazo Fue con amor Fue simplemente Fue un amor Verdadero Presentimos ese amor Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Los congregamos En la iglesia Comenzamos a ir En la iglesia Y lo más importante Que eso fue Fue una opción Una elección Aceptamos Oramos Y oímos De Cristo Que esa era La iglesia Que íbamos A crecer Muchos de nosotros En este día Estamos buscando Diferentes iglesias A lo mejor Sean diferentes Iglesias Yo sé que yo fui Uno de ellos Antes de comenzar Aquí en la iglesia Antes yo vivía En Rancho Cucamonga No teníamos Cual iglesia Ir Porque una de las Iglesias que íbamos El pastor ahí Tuvo que Alquilar ese edificio Prácticamente Estuvimos Afuera de posición Pero la realidad Fue Que durante ese proceso Estábamos buscando Iglesias Fuimos alrededor Buscar iglesias Lo único que era Que nomás Entrábamos Y queríamos Una iglesia Cristiana Fuimos a una iglesia Que la verdad No voy a decir Que los mintieron Pero prácticamente Era otra Diferente religiosidad Pero estábamos Buscando por el amor De Cristo Entonces en el 2009 Yendo a evangelizar Las calles A la gente Desamparadas De las calles Es como Contramos la iglesia Aquí de The Wayward Outreach Y en este día Le doy gracias Al Señor Porque todos nosotros Hemos crecido En el amor De Dios No solamente Porque fuimos A obrar Fuimos a evangelizar Pero esta iglesia Los enseñó El verdadero amor De Cristo Ir a evangelizar En las calles Así que te invito En este día Si no tienes Un ministerio Todavía Dios va a comenzar A abrir esa puerta Para que tú puedas Comenzar No sé cuál será Tu don Pero Dios Te va a dar dones Amén ¿Cuánto lo crees Que Dios Los va a dar dones? Amén Gloria al Señor Comenzamos Dice No podemos Alcanzar A las personas Por Jesús Si nuestro amor Mutuo Ha sido conquistado Por el perdón Y el des Unión Perdón Nuestro ministerio Está tan efectivo Y poderoso Como el amor Que tenemos Unos Al otros El amor Verdadero Quiere decir Que Solo porque El hermano Me ama Yo lo voy a amar No se trata De eso Que pasa Si yo no amo El hermano Pero amo El hermano No se trata Es que A pesar Que la verdad Mente No es porque La persona No se merezca El amor Que quien fue Cristo El amor Primero Así que tenemos Que imitar El mismo amor Así como Dios Lo hizo con nosotros A pesar que Hay un desconocido No lo que acabó De pasar esta mañana Con un hermano No lo conozco Eso no quiere decir Que no lo amo Solo porque Yo conozco El hermano Más tiempo Simplemente Lo tengo que hacer Exclusivamente Amar con él La realidad Es que tenemos Que aprender A amar Así como Cristo Los amó A momentos De dificultades A momentos Que la persona No te cae bien O vice versa Eso no quiere decir Porque yo amo A ti No puedo amar Al que me odia Tenemos que aprender A amar Al prójimo Amén Dice Nuestra salud espiritual Se refleja Es como amamos bien A nuestros hermanos Y hermanas En la iglesia Es hora de hacer Un inventario De nuestras relaciones En el cuerpo De Cristo Y actualizarlas Tomando la decisión De amar Y perdonar A todos Los que sentimos Que nos han lastimado Y restaurar Esas relaciones Para hoy Un segundo Es hacerte Un inventario En tu vida ¿Cuántos han hecho Un inventario En su vida? Somos varios ¿No? Pero la realidad Es que hay que Ser un inventario De nuestra vida Antepasada ¿Por qué es que No digo que El odio Ha entrado Por esa manera El inventario Que yo estoy hablando Es el inventario De nuestros cuerpos De nuestros íntimos De por qué No podemos amar Al prójimo Si Dios amó Es para darlos ¿Qué? Liberación En nuestros cuerpos Si Dios los amó Es para nosotros Poder ser libres Y poder amar Al otro El inventario Que yo les hablo No estoy hablando De lo exterior Estoy hablando De lo interior De tu cuerpo ¿Qué fue Lo que llevó A odiar La persona? ¿Qué fue Lo que llevó De no estar bien Con los hermanos? O de porque El hermano Dijo un chisme O cualquier cosa Yo me tengo Que adaptar A ese tipo De inventariamente No, el inventario Viene primero Es Señor Yo tengo problemas Todos tenemos problemas ¿No? Yo sé que yo Soy uno de ellos No hay nadie aquí Que es perfecto Pero para eso Tenemos que hacernos Un inventario En nuestra vida Pedirle al Padre Señor Tú trabaja en mí En cosas que en verdad Yo necesito purificar Y sacar De lo que yo tengo Por dentro Es la única manera Como Dios va a comenzar A trabajar en tu vida Y tú puedes ser Libremente Vas a poder ¿Qué? A tener paz Gozo Amén Dice Estamos en una lucha De fe Y nuestra fe Está atada A Jesús Manda que nos amemos Unos a otros Solo a través De nuestro amor Que tenemos Los unos Por los otros El mundo sabrá Que somos Verdaderamente Discípulos De Cristo Dios ha escogido Mostrar su gloria Revelarse al mundo Por su palabra Y el amor En su iglesia El amor Es la realidad Que somos Discípulos De quien De Cristo Jesús No Si no podemos Hacer sus discípulos Como podemos Amar Aquellos Que no solo Merecen Tenemos que ser Discípulos De Cristo Porque así es Como Dios Los hizo Así es Como Dios Les enseñó A sus doce Discípulos Cuando la realidad Uno de ellos Que fue lo que Pasó en la Biblia Lo defraudó O sea Que lo Lo quiso Que mandarlos A la religiosidad A los fariseos Queriendo Que vender A Cristo En estos días Dios sabe Los corazones De nosotros Que estamos pasando Dios sabe La necesidad Sabe exactamente Si le estamos Serviendo realmente A Cristo O no lo estamos Serviendo a Él Pero aún Dios no los Nos condena Porque a lo mejor Hemos fallado Simplemente lo que Dice Cristo Así como lo hizo Lo hizo En la Biblia Dios tuvo que Perdonar A uno de sus Discípulos Para que Para que pueda Salir adelante Si no sabemos Perdonar No vamos a poder Avanzar Cuanto lo creen Eso Si no sabemos Perdonar No vamos a poder Avanzar Vamos a vivir Una vida Estancada Vamos a vivir Una vida Que en verdad Mente digo Porque La bendición No me cae La realidad No es porque No te cae La bendición Siempre y cuando Es al tiempo Del Padre Pero la realidad Es que necesitamos Primero perdonar Para que puedas Avanzar Para que tu bendición Pueda llegar Para que Podemos Sobresalir Adelante Y eso es algo Que tenemos que hacer Que un inventario Amén Vamos a leer En el libro De Juan Si tienen su Biblia Tabletas Celulares Y si tienen Un cuaderno Con un lápiz Mucho mejor Porque vamos a aprender De varias cosas Que Dios Los va a enseñar En este día En el libro De Juan Capítulo Capítulo 13 Versículo 34 Al 35 La palabra De Dios Dice Le estoy dando Un manamiento Nuevo Para hoy Que es un manamiento Dios los da Que un mandamiento Es una orden Un mandamiento De amarse Unos al otro Cuando Dios Da un manamiento No es un juego Es un manamiento Que en verdad Dios los da Para que nosotros Podemos aplicarlos Amén Y que es el mandamiento Que se amen Los unos A los otros Así como yo He amado Así también Vosotros Debéis Amar Los unos Al otros Es amarnos Y respetar Respetar Los unos Al otros Si podemos Amar Así como Amamos Al padre Vamos a poder Amar A otros Vamos a poder Amar A los que Los ofendió Vamos a poder Amar Aquellos Hasta el jefe De nosotros De nuestro trabajo Que a lo mejor Te quiere despedir O te quiere ser La vida de cuadritos Como decimos No Pero la realidad Tenemos que perdonar A nuestro jefe Tenemos que perdonar A la persona Que va al freeway Y se te metió Adelante tuyo Y tú quieres Correr a la misma Vez Y maltratarlo Puedes hacer Criente aquí Pero una vez Que te vayas Dios te está dando Una prueba Cuando te metes En el freeway En el 2, 10 En el 10 Y vas Y de repente Estás yendo Una alabanza Estás tranquilo Pero viene Un desconocido Y le pisa Que el gas Y se te pone Delante tuyo Hermano Eso puede ser Una prueba También No solamente Venimos aquí Gloria Gloria al Señor Pero tú también Estás en el freeway Entre semana Y que tú le vas A decir Bueno pues En la iglesia Es otra cosa Y en la calle Es otra cosa No así no funciona Una cosa Es aquí estoy Y aquí voy a hacer Lo mismo Entre semana Estoy allendo Mi trabajo Tengo la presencia De Cristo Estoy con mi familia Tengo la presencia Tengo la presencia De Cristo Estoy allendo No sé De vacaciones Tengo la presencia De Cristo Dele un aplauso Al Señor Porque yo sé Que el Señor Está aquí En este momento Estoy presentiendo Su palabra Estoy presentiendo Lo que Dios Me está diciendo En este momento Dice Dios Para que nosotros Podemos amarnos Unos al otros Tenemos que Que perdonarnos Unos al otros Para que el Padre Pueda trabajar De otro modo No va a trabajar Hermanos míos No va a trabajar Dios no es una persona Que Él lo mira todo Él lo observa todo Pero a la vez También Dios Perdona todo ¿Me están entendiendo Lo que estoy hablando? Si me están entendiendo Dios observa todo Pero también Él mira todo Pero también Él perdona Todo Él pagó En la cruz Del Calvario ¿Cuánto lo sabe? Lo pagó Todo El Padre mismo Dio a su único Hijo Que estaba en la cruz Era para ¿Para qué? Para pagar Todos tus pecados Mis pecados Para que se fueran Enterrados afuera Para que si tú Puedes hacer libre Y decir hijo mío Ya tienes mi atención Ahora ya tienes Mi atención No dice el Padre Ahora tú puedes Agarrar mi atención De donde yo vengo Dice el Padre Hoy en este día Te vengo a perdonar De todo lo que te maltrataron De todo lo que te abusaron De toda esa gente Que te hizo el mal Anteriormente Pero hoy Dios Es el Dios de ayer Y hoy para siempre Es el mismo Padre Que perdona Es el mismo Padre Que es Redentor Es el mismo Consolador Es el Padre Defensor ¿Por qué digo Defensor? Porque es el Padre Que te protege Cuando fuiste Abusado Y maltratado ¿Qué fue lo que Dios primero te dio? Te dio paz Te dio gozo Por eso que Cuando tú vas En un cuarto Lo había dicho Alguien Cuando vas En un cuarto No importa Que haya el daño Que haya criminales Que haya de todo Cuando tú vas La claridad Entra La oscuridad Se tiene que ir Porque el amor De Cristo Está sobre ¿Qué? Sobrepasa Todo entendimiento Para que pueda Que la atmósfera Entrar Amén Denle un plazo Al Señor Dice aquí Versículo 35 Dice Por esto Todos sabrán Que sois Mi discípulo Dice el Señor Si tenéis amor Y preocupación Desinteresada Los unos Por los otros Todos somos Discípulos De Cristo Aquí Todos No hay nadie Esta es una iglesia Que tenemos el amor Y somos sus discípulos Porque así fue Como Dios Lo hizo Amén El propósito De este mensaje Hoy es Aprender Las habilidades Dígale su vecino Las habilidades Y los mandamientos Dice Los mandamientos Más importante En la palabra De Dios Es Perdonarnos Unos a otros Para que podamos Seguir Amándonos Unos a otros En este día Aquí Alguien se va A ir liberado Alguien se va A ir liberado En este día Alguien en este día Ha estado aquí Esperando Quien sabe Hay generaciones Hay familias Que no se han hablado Hay amistades Que no han podido Hablarse Hay amigos Yo que sé Pero alguien Se va a ir liberado En la presencia De Cristo En este día Alguien va a ir Con el gozo De Dios Tal vez El velo No te lo han quitado Has estado Ciegamente Con mucho dolor Has estado Ciego Pero hoy Dios Te va a quitar Ese velo De que velo Yo estoy hablando No estoy hablando De un pañuelo Estoy hablando De un velo De un velo Que todo este tiempo El diablo Te ha estado Manteniendo Ciego Y seco No Ciego Y seco Pero hoy Dios Va a comenzar Y te va Que sacar Ese velo Para que tú Puedas ser libre ¿Cuántos Quieren ser libre En la presencia De Cristo aquí? Yo sé Que todavía Dios está Trabajando En mi vida Porque no lo estoy Predicando Lo estoy hablando Porque es el amor De Cristo Dios quiere comenzar A sacar ese velo Para que tú Puedas ver Del lado Oriente Del lado Izquierdo Al derecho Porque así Es como Dios Lo hizo Dios pudo sacar El velo A sus discípulos Pudo sacar El velo Cada vez que Él caminaba De ciudades A ciudades De pueblo A pueblo Porque todo mundo Estaba enterrado Enferrado En el diablo Porque el enemigo Es el único Que los queda Que estancadamente Amén Denle un aplauso Al Señor El estándar De Dios Es que Es amar No se puede Comparar El amor De Cristo Como le había Dicho temprano Con el amor Con el amor Que tú tienes Con tu madre Tu padre Tu hijo Otra amistad Ese es el amor Del mundo Primero Aprendemos a amar ¿Con quién? Con Dios Dios Los enseña El amor Profundo Que es el agape Yo lo había dicho Anteriormente Ese amor Que se entiende Ese amor Que se sufre Ese amor Que solamente El Padre Lo da En nosotros Por eso Por eso Le digo Que cuando Vamos a evangelizar O tú Estás ministrando No quiera Que fue lo primero Que tú haces Ofreces el amor Le dice Hermano Ven dame un abrazo Te quiero dar un abrazo Pues como te voy a abrazo Si neti Conozco a ti Quien tú eres No es necesario Conocer Pero una cosa Es entendidamente Es que el amor De Cristo Se vive aquí Se siente Se siente Ese amor Verdadero Verdad Si o no Ese es el amor Estándar Que tiene Cristo Para nosotros Ese amor Que cuando lo tenemos Podemos amar A nuestros padres Podemos amar A nuestras amistades Ustedes pueden sentir Ese mismo amor No importa Onde ustedes lleguen Pero el amor De Cristo La atmósfera Cambia Amén Dice Jesús escogió Amarnos Y perdonarnos Así que debemos Elegir El amor Perdonarnos Unos A otros En el libro De Lucas Capítulo 23 Versículo 33 35 La palabra De Dios Dice Cuando llegaron A un lugar Llamado La calavera Muchos de ustedes Han oído De esta escritura Lo clavaron En la cruz Y los criminales También fueron Crucificados Para un segundo Cuando Cristo Fue crucificadamente Le pusieron Que clavos Que le hicieron Lo latiguaron En este día Como creyente A ti Hay personas Que van a celebrar Verte lo más bajo Van a haber personas Que te van a poner Ese clavo ¿Por qué? Porque No es que te caen Bien a ti Sino que no quieren Lo de ti No quieren lo de Cristo En ti Quieren que celebrar Si tú estás trabajando A lo mejor La persona que está ahí Que bueno que le despidieron Porque se lo merecía Están celebrando Pero lo contrario Dios Aunque estuvo En la cruz Toda esa gente Que estuvo perdido Que fue lo primero Que le dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que están haciendo Porque había gente Que confundida Había gente Que verdaderamente No creían Que él era el Mesía Pero en todo ese caos Jesucristo Estuvo que Pagando Pagando nuestros pecados En la cruz En este día Dios te dice a ti Yo soy cristiano Criente en Cristo Hay personas Que te van a dar Te van a dar la espalda Hay personas Que no te van a querer hablar Hay personas Que te van a maldecir Hay personas Que te van a tratar mal Pero tú no te preocupes Porque la realidad Es que Dios cambia Esa atmósfera Y te lo da Y siempre ¿Quién gana? El Padre gana En nosotros ¿No? El Padre gana En nosotros ¿No? Tú no ganaste Dios ganó En ti Así que No es la preocupación Porque vamos A contaminarnos Con el odio De la otra persona Nadie aquí Va a agarrar Una contaminación Un veneno De la otra persona Que está enojado ¿No? Nadie Nadie ¿Por qué digo esto? Porque nosotros No venimos a continuar Si la persona Fue odiadamente Fue que mal Este fue Enojadamente Hace mucho tiempo El mismo veneno Lo va a venir A enterrártelo a ti Pero como cristiano Tenemos que ¿Qué? Perdonarlos Y llevar la paz De Cristo Amén Continuamos Dice Jesús Jesús dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que están ¿Qué? Haciendo Y los soldados Apostaron por su ropa Lanzando dados Imagínense Lanzando dados En ese momento En ese momento Que ellos tiraban Los dados Cristo estaba pagando Por el pecado De todos nosotros A pesar que ellos Estaban confundidos Dios toda manera Lo estaba amando Dios pudo destrozar El mundo Completamente Ahí mismo Pero había Que un mandamiento Que era Que pagar Todos nuestros Pecados En la cruz Y resucitar El tercer día ¿No? Entonces Continuamos Dice aquí En el versículo 35 Dice La multitud Observó Nadie Lo defendió Claramente Porque Todos estaban Confundidos Y los líderes Se burlaron Para reírse Abuchear Rechazar Estar Incrédulos Menospreciar El salvo A otros Dijeron Que se salve A sí mismo Si realmente Es el Mesías De Dios El elegido Van a haber Personas En este día Que te van A rechazar Se van A burlar Porque tú Tienes A Cristo Por eso Que nosotros No tenemos Que avergonzarnos De la palabra De Cristo Alguien te puede Burlar Alguien te puede Decir cosas Feas Pero a ti No te lo están Diciendo Es al Padre Que se lo están Diciendo Tenemos que Tener cuidados Que nuestro Nuestro que Espiritualmente No tenemos Que ser Como el mundo O lo vamos A meter Al mundo Porque viene Un creyente Si que yo Me meto Con el mundo Pero no voy A estar Con el hermano De Cristo Tenemos La misma Palabra Tenemos Que el mismo Amor Así que El mundo No tiene Nada Que crecer Pero Cristo Si tiene Algo Que los Dio Es el Milagro Que hizo En nuestros Cambios ¿Cuánto Lo creen? Es el Cambio Que los Dio El Padre Y por eso Que hoy Venimos A hablar De tres Lecciones Que podemos Aprender Acerca De cómo Jesús Nos amó Y nos Perdonó Número Uno Jesús Escogió Perdonarnos Mientras Estábamos En su Mayor Dolor En su Mayor Sufrimiento En su Mayor Caos En el Momento Que cuando Él fue Latillado Cuando Él fue Escupido Cuando Dios Estaba Ahí Dios Pudo Terminar Como digo El mundo Entero Pero aún Por su Mayor Dolor Los Perdonó Los Perdonó Profundamente Eso fue Un arrepentimiento En ese Momento Por eso Que en este Día Cuando miramos La película La pasión De Cristo Lo primero Que se lo Sale Es las Lágrimas Porque Ya somos Parte De que De Él Y tenemos El sufrimiento Así mente Como Él lo Hizo Sufrimos De la Misma Manera Por el Amor Que Él Ofreció Amén Entonces En este Momento Lo que Él Dijo Es El Mayor Momento El Mayor Momento De Sufrimiento En este Día Nosotros Como Criente No Porque Somos Crientes De Cristo Estamos Bien Sabemos Que Todos Vamos A fallar En Momentos No Sabemos Que En Momento Ser Criente En La Palabra De Cristo No Quiere Decir Que Estamos Bien Vamos A sufrir Dolor Enfermedad Económicamente Si estamos Pasando Por ese Momento Ahorita No Quiere Decir Que Wow Las Cosas De Dios Son Difíciles Él No Me Ha Oído No Me Ha Oído Que No Me Ha Oído La Oración Pero El Mayor Sufrimiento Que El Padre Lo Hizo En La Cruz Es Para Que Para Perdonarnos En Este Día Dios Te Dice Tus Sufrimientos Se Van Que Tú Me Has Estado Serviendo Dios Lo Recompensa Cuánto Sabe Que Dios Recompensa Dios Recompensa En Todos Momentos Tú Estás Aquí En La Iglesia Es Una Recompensa Porque Viniste A Oír La Palabra De Cristo Estás Ministrando En Las Calles Dios Recompensa Él Mira Está Haciendo A ver Los Enfermos Orando Por Los Enfermos Dios Recompensa Tu Necesidad Pero Estás Poniendo Que Poner Él En Primer Lugar Amén Denle Un fuerte Aplauso Al Señor Elección Dice Elección Dos Dice Jesús Escogió Perdonarnos Antes Que Nosotros Pidiéramos Perdón Dice Antes Antes Primero Estábamos Hablando Mientras Pero Estamos Hablando Antes Dios Sabe Cuando Vamos A caer En Tentación Dios Sabe Cuando Vamos A caer En Pecados Cuando Tú Mienes Lo Piensa Aquí Nadie Me Está Mirando Nadie Me Está Mirando Así Que Estoy Afuera De La Iglesia Estoy Aquí Estoy En Cancún Estoy En Hawái Estoy En Todo Lugar Pero Voy A hacer Algo Que No Tengo Que Hacer Pero La Realidad Dice Ahí Que Cristo Ya Los Perdonó Antes Que Cometiéramos El Pecado Se Imagina Lo Que Está Pasando Tú Crees Que Si Yo Ofendo Un Hermano Antes Él Me Va Perdonar Él No Va Saber Él O Ella No Va Saber Que Yo Ya Hice El Pecado Ya Hice Algo Contra Él Lo Defraude Hice Algo Malo Pero El Padre Lo Mira Todo El Padre Lo Entiende Y Lo Mira Simplemente Él Está Esperando En Estos Días Nosotros No Vamos A Esperar Hasta Que El Hermano Se Le Baje El Odio Hasta Que El Hermano Se Le Baje La Furia Nosotros Vamos A Perdonar Durante El Proceso Durante Cuando La Persona Está Dolorida Nosotros Vamos A Enfrentar La Persona Y Decir Hermano Aquí Estoy Perdóname Sabes Que Te Pido Una Disculpa Yo Sé Que No Lo Pensé La La Perdóname Ya Es Algo Que Es Entre El Hermano Y Dios Hay Momentos Que No Vamos A Atender Eso Porque Estamos Enojados Estamos Que En ese Momento Están Pasando Muchas Cosas En Nuestras Mentes En Corazones Pero Hay Un Momento Y Eso También Lo Hablo Entre Parejas Esposos Y Esposas Va Volver Momentos Que A Lo Mejor Yo Algo Algo Muy Pequeño Grande A Mi Esposa Y En Ese Momento Mi Esposa Entiende Dice Sabes Que Yo Te Perdono O Sabes Que Yo La Regué Pero La Realidad Es Que Perdonar Antes Que Sea Peor Cristo Hoy Te Dice Hijo Mío Yo Ya Miré El Pecado Ya Sabía Que Lo Ibas A Hacer Pero Estás Aquí Porque Tenemos Que A Perdonar Antes Amén Lección 3 Dice Jesús Escogió Perdón Su Elección De Declarar El Perdón No Se Basó En Lo Que Otros Estaban Diciendo O Haciendo Sino En El Que El Padre Le Pidió Que Dijera Hiciera El Primer Paso Después De Que Hemos Decidido Perdonar Alguien Es Declararlo Hoy Vamos A Declarar El Nombre De La Persona Que Vamos A Perdonar Yo Sé Que Es Algo Duro Y No De Estar Silenciadamente Ah Ok Ya lo Perdoné Ah Ya lo Perdoné No Declarar Con tu Boca Señor En Este Día Perdón A Juan Porque Porque Se Tomó Mi Agua Se Tomó Mi Agua Me Dejó Con Sé Así Que Estoy Que Estoy Seco Adentro No Vamos A Tener Que Declararlo Declararlo Decirle Señor Perdona Perdona La persona Que Que Me Ofendió Perdóname Señor Por Mis Padres Que A Lo Me Rechazaron Me Abandonaron Cuando Yo Era Chico Se Lo Digo La Verdad En Este Momento Yo No Conozco Mi Verdadero Padre Mi Esposa Está Aquí Yo No Conozco Mi Verdadero Padre En Este Momento Tengo 46 Años Aún Todavía No Conozco A Mi Padre Mi Padre Pudo Ver Buscándome A donde Yo Estoy No Tengo La Menor Idea A donde Está En Este Momento Pero No Puedo Guardar Un Rincón Y Odio Contra Él A la Verdad No Lo Conozco No Lo Conozco Yo Sé Que Es Un Tema Un Poquito Delicado Pero La Realidad Es Que Algún Día Lo Voy A Conocer Y Voy A Estar Frente A Frente A Él Y Que Pueda Hacer Que Pueda Hacer En Ese Momento Lo Voy A Odiar Lo Voy A Maltratar No Lo Tengo Que Perdonar Al Mismo Momento Decir Mira Yo No Sabía Lo Que Estaba Pasando Entre Tú Y Mi Madre En Ese Momento Yo Sé Que Yo Estoy Aquí No Fue Porque Estoy Aquí Porque Dios Me Dio Un Propósito En Su Vida Estoy Aquí Porque Dios Me Del ADN De Cristo Jesús Dele Un Fuerte Aplauso Al Señor Tenemos Que Hermanos Tenemos Que Perdonar Si No Estamos Perdonando No Estamos Avanzando Si No Estamos Perdonando No Podemos Seguir Adelante Si No Estamos Perdonando Vamos A Estar Estancando Y Cuál Es Esa Palabra Estar En La Oscuridad Tú Sabías Que Si Tú No Perdonas Eso Se Puede Convertir En Un Demonio Y Cuando Se Convierte En Una Escuridad Un Demonio Entonces Tú Le Estás Diciendo Al Demonio Véngase Usted Puede Estar Aquí Dormir Al Lado Mío Puede Dormirse Aquí Al Lado Mío Vamos A Ponerte Una Camita Así Que Aquí Tú Vas A Estar Al Lado Mío No Te Reprendo En El Nombre Cristo Jesús Demonio Tú No Vienes Aquí Tú No Estás Aquí Yo Soy Libre De La Palabra Yo Soy Libre De Ti Señor No No Venimos A Entretener Venimos A derrotar El Odio Venimos A derrotar Que Todo Espíritu De Maligno Se Tiene Que Ir Tenemos Que Entender Eso En Este Día El Amor De Cristo Vive Aquí La Religiosidad Pero El Amor De Cristo Si Lo Salva El Amor De Cristo Es Compasionante El Amor De Cristo Se Vive Se Siente Es Un Amor Que No Lo Podemos Entender A veces Que Solamente El Padre Viene Aquí En El Corazón Para Que Pueda Funcionar Todos Queremos Ese Amor No O Yo Soy El Único Todos Queremos Ese Amor De Cristo No Hoy Vas A Ser Liberado Porque Dios Quiere Trabajar En Ti Has Venido Estancado Has Venido Retrozando Debes Ir Adelante Le Estás Poniendo El Reverse Para Atrás Tienes Que Poner Que El Timón Adelante Así Como El GPS Tiene Que Ir A Una Guía Tiene Que Ir A Su Destinación Todos Nosotros Tenemos Que Llegar A Una Destinación Todos Nosotros Tenemos Que Llegar A Un Lugar Algún Día Vamos A Estar Con El Padre Pero Por El Momento Que Tú Vas A Hacer Vas A Estar Estancado En Tu Vida Vas A Estar Retrosellando Tu Vida O Te Vas A Dar Un Inventario En Tu Vida Tú Seleccionas Lo Que Tú Quieres En Tu Amén Y Con Esto Lo Vamos A Terminar Dice Como Perdonamos Como Jesús Paso Uno Dice Recibe El Don Del Perdón Y El Espíritu Santo Recibe Ese Don Cual Es El Don Hoy Vamos A Practicar El Don Si No Sabes Cual Es El Don El Don Es El Fruto Lo Que Dios Te Da A Ti Pero Antes De Eso Dios Quiere Perdonarte Para Que El Fruto Pueda Activarse Si El Fruto No Se Activa Es Porque No Hemos Perdonado Hay Generaciones Que Tienen Frutos Frutos Que Buenos Frutos Que Están Avanzando Frutos Que Están Progresando Frutos Que Hasta Uno Le Da Envidia A veces Dice Wow Este Tiene Seis Mesas Aquí En la Iglesia Y Dios Le Ha Dado Una Casa Le Ha Dado Todo Yo Ya Tengo 15 Años En El Evangelio Y Dios No Me Ha Dado Ni Un Peso Pero ¿Por qué Señor Hasta Le Clamas Hasta Le Clamas Es Porque No Te Has Dado Un Inventario En Tu Vida No Te Has Hecho Un Inventario Así Como Tú Haces El Aceite De Tu Carro Todo Lo Todo Que Cada 3.000 5.000 Millas Tú Te Tienes Que Dar Un Inventario Así Dar Un Chequeo Tú Vas Al Doctor Colesterol Alto Pero Hoy Te Dice Dios Te Dice Hazte Que Hazte Un Físico Espiritual En Ti Hazte Un Físico Espiritual En Tu Vida Para Ver Que Es Lo Que Tú Tienes Oh Señor Yo Sé La Biblia Ahorita Vamos A Pasar En Septiembre Vamos A Aprender La Biblia Dios No Le Importa Solamente Que Lees La Biblia Es Lo Que Le Importa Es El Amor Que Tú Tengas En Él Es El Amor Que Tú Tengas En Su Pueblo En Su Gente Por Eso Que Date Un Físico No Del Doctor Un Físico Espiritual En El Padre Para Que El Padre Pueda Trabajar En Ti Para Que Tú Puedas Comenzar A Perdonar Para Que Tú Puedas Comenzar Avanzar Sin Eso cómo Vamos A Avanzar Lo Vamos A Quedar Estancadamente Y Dicen El Libro De Hechos Capítulo 2 Versículo 37 38 Dice Las Palabras De Pedro Traspasaron Sus Corazones Y Le Dijeron A Él Y Los Otros Apóstolos Apóstoles Perdón Hermanos Que Debemos Hacer Pedro Respondió Cada Uno De Ustedes Debe Arrepentirse Mira Lo Sus Pecados Cambiar Su Antigua Forma De Pensar En Este Día Hermanos Tenemos Que Cambiar Nuestro Modo De Ser Nuestro Modo De Pensar Nuestro Modo De Actuar Ya No Vivimos En El Pasado Vivimos Al Presente Y El Futuro Que Es El Padre Que Los Da Y Dice Aquí Apártense De Sus Caminos Pecaminosos Con Aborrecimiento De Los Pecados Pasados Aceptar Y Seguir Jesús Como Él Lo Hizo Con Los Demás Dice Ser Bautizados En El Nombre De Cristo Para El Perdón De Sus Pecados Entonces Recibirás Que El Don Del Espíritu Santo Que Es Lo Que Estábamos Hablando El Don El Fruto Del Espíritu Santo Amén El Regalo Que Fue Lo Que Cristo Hizo Pagó En La Cruz Y Los Dio Un Regalo Simplemente Para Que Tú Y Yo Podemos Ser Liberados Para Que Tú Y Yo Podemos Avanzar Para Que Tú Y Yo Podemos Ser Libres Para Que Tú Y Yo Podemos Vivir Una Vida Sana En Este Día Todos Queremos Una Vida Sana Queremos Vivir Una Vida Saludable Por Eso Que Hay Enfermedades Por Eso Que Hay Diabetes Por Eso Que Hay Que Hay Cáncer Hay A veces Que Tú Vas Al Doctor Y El Doctor No Puede Encontrar Nada En Ti Absolutamente No Puede Encontrar Nada En Ti Pero Entonces Que Es Lo Que Yo Tengo Doctor Se Puede Explicar El Doctor No Puede Saber Pero El Espíritu Santo Sabe Lo Que Tienes Y Sabe Lo Que Tienes Que Dejalo Aquí Es Que Esa Enfermedad Se Tiene Dios Lo Puede Hacer Amén Amén Dice El Regalo Es Algo Que Se Da Sin Que Se Gane Algo Dado Voluntariamente Sin Pago A Cambio Cuando Tú Das Un Regalo Cuando Tú Das Un Regalo No Lo Das Por Interés No Cuando Tú Das Un Regalo Se Lo Das Con Compasión Cuando Vamos A un Cumpleaños Damos Que Es Costumbre Damos Un Regalo A veces Que Dice Pues Este No Me Compró Un Regalo Porque Solo Vino A Comer Mi Comida Y Se Fue Pero La Verdad No Debemos De Ser Eso No Es El Compromiso No Y Que Lo Que Dios Hace En Este Día Los Da Su Compromiso Lo Da Su Amor Dios No Le Importa Que Un Regalito Él Ya Te Este Día Dios Te Dice Yo Ya Di Ese Regalo En Ese Día Nosotros Como Crientes Tenemos Que Ofrecer Ese Regalo A Nuestros Prójimos Decirle Hermano Toca La Puerta Mira Hermano No Me Conoces Pero Vengo Aquí Ofrecerte El Amor De Cristo Te Vengo Invitar A La Iglesia Esto Es Un Regalito Que Lo Puedo hacer Para Ti A Lo Mejor Es Penos Pero Para Mi Es Algo Grande Porque Te Vas A Llevar La Bendición Y Te Vas A Llevar La Salvación De Cristo Amén Póngase De Pies Hermano Gloria al Señor En Este Día Lo Que Yo Vengo A Hablar Es El Arrepentimiento Es Arrepentimiento Que A lo Mejor En Tu Antepasado Fuiste Aterrizado Por Un Abuso Viviste De Un Abuso Verbalmente Físicamente De Un Abuso Muy Grande Para Aquellos Pero También El Arrepentimiento Viene De Un Abandono Viene De Un Rechazo Y Eso Hemos Vivido En Momentos Difíciles Que Hemos Vivido Estancado Nuestras Mentes No Hemos Podido Avanzar Lo Hemos Quedado En Lo Mismo De Siempre Hermano Esto Es un Ciclo Es un Ciclo Que Hemos Pasado Internamente Que Es Ciclo Pasan Los Años Pasan Los Momentos Está Serviéndole A Cristo Este No Es un Mensaje De Cualquier Mensaje Este Es un Mensaje Que Dios Te Está Tocando Tu Corazón Te Dice Sabes Que En Este Día Yo Necesito Arrepentirme O Necesito Confesar Y Declarar Aquellas Personas Que Yo Necesito Perdonar Yo Sé Que Yo No Soy El Único Yo Sé Que Varios De Nosotros Tenemos Que Declarar Y Perdonar Aquellos Nosotros No Podemos Tener Esa Persona En Prisión ¿Sabe Lo Que Persona Ir Para Que Nosotros Podemos Perdonar Para Que Nosotros Podemos Avanzar Y Seguir Adelante Si Eres Tú En Este Día Quiero Hacer Dos Llamados El Primer Llamado Es Si Tú No Conoces A Cristo Como Tu Salvador Quiero Que Realices Algo Así Como Hay Un Infierno Hay Un Cielo Yo Sé Que Nadie Quiere Ir Al Infierno Aquí Todos Queremos Estar Algún Día En Nuestra Destinación Que Es El Padre Celestial Dios En Este Día Te Dice Hijo Mío Yo Reconozco Todos Tus Pecados Yo Sé Yo Sé Que Algún Momento Tú Fallaste Pero Yo No Vengo Aquí A Criticarte Yo No Vengo Aquí A Juzgarte Simplemente El Padre Dice Yo Vengo Aquí A Perdonarte Yo Vengo Aquí A Darte Salvación Yo Vengo Aquí A Darte Una Vida Eterna Yo Ya Pagué El Precio Dice El Padre ¿Cuál Fue El Precio? Fue El Regalo Más Íntimo Que Los Dios Es Que Murir En La Cruz En La Cruz Del Calvario Pero La Buena Noticia Que Fue Que Él Resucitó El Tercer Día Y Ahora El Padre Vive Adónde El Padre Vive En Nuestros Corazones El Padre Está Aquí Ahora Ahora El Padre Te Dice A Ti Hijo Mío Tú Fuiste Propósito Tú Estás Aquí Porque Dios Quiere Salvar Tu Vida Dios Quiere Perdonar Tu Vida Dios Quiere Comenzar A Trabajar Tu Vida Para Que Si Tú Tengas Una Vida De Que De Abundancia Cuánto Quieren Prosperar Todos Queremos Prosperar Las Prosperidad No Se Agarra Del Mundo Las Prosperidad Viene De Donde Viene Del Cielo Las Prosperidad Viene Del Padre Celestial El Padre Está Aquí Porque Te Quiere Dar Una Vida eterna El Padre Está Aquí Porque Te Quiere Amar Voy A Contar Él Quiere Que Te Vayas Con Una Bendición No Importa La Edad No Importa Que Seas Joven O No Importa Que Seas Un Anciano Pero Eres Lo Mismo Cuando Dios Toca Tu Corazón Dios No Se Equivoca Cuando Dios Toca Tu Corazón Dios Quiere Ser El Cambio En Ti Uno No Deje Que Nada Te Desampare Dos El Padre Celestial Está En Este Momento Trabajando En Tu Corazón Tres Si Quieres Conocer Al Padre Levanta Tu Mano Dios Está Aquí Para Darte Esa Vida Eterna Gloria al Señor Amén Amén Dos En Este Momento Estamos Hablando Del Arrepentimiento Cuál Es El Arrepentimiento Que Estamos Hablando Si Fuiste Algún Momento Criticado Juzgado En Tu Antepasado Dios Quiere Que Te Vayas En Este Momento No Solamente Libre Si Estás En Tu Silla En Este Momento Quiero Que Cierres Tus Ojos Cierra Tus Ojos Hazte Un Inventario Desde Donde Estás En Este Momento Hazte Un Inventario En Tu Vida Desde Cuando Eras Tu Niñez Desde Este Momento Que Fueron Una De Las Cosas A Lo Mejor Fue Que Fuiste Abandonado Por Tus Padres No Solamente Así Como A mí Me Pasó Con Mi Padre Que Fui Abandonado Pero Tuve Que Aprender A Perdonar No Lo Hice En Una Iglesia Así Pero Me Puse Que De Rodillas En Mi Casa Hace Tiempo No Te Conozco Le Donde Vives Pero Sé Que Tengo Un Padre Celestial Que Todavía Me Ama Que Jesucristo Ese Padre Es Aquí Ese Padre No Me Abandona Ese Padre Me Da El Amor Ese Padre Me Compasiona Ese Padre Me Da En Este Día Dios Quiere Perdonar Tus Pecados En Ese Día Dios Quiere Que Te Arrepientas O Si A Lo Mejor Quieres Declarar Alguna Persona Quiero Que Pases Adelante Aquí Están Los Hermanos Quiero Que Te Vayas Bendecido Y Que También Dios Pueda Funcionar Con Tu Vida Quiero Que En Este Momento Salga De Tus Sillas Pasas Adelante Queremos Orar Por Ti Gloria al Señor Gracias Señor En Este Día Si Te Tengo A Ti Lo Tengo Todo Mi Amado Mi Tesoro Fuera De Ti Nada Deseo Señor Si Te Tengo A Ti Lo Tengo Todo Mi Amado Mi Tesoro Bueno Hermano Vamos A orar En Este Momento Gloria al Señor Vamos A declarar Unas Cosas En Nuestras Vidas Yo Sé Que Es Un Tema Muy Difícil Especialmente Porque No Porque Somos Hispanos Pero Hemos Tenido Cosas Que Vamos A Declarar Vamos A Derrotar El Enemigo Que Ha Estado Enfurecido Adentro Pero Hoy Dios Te Va A Abrir Que Ese Camino Vamos A Declarar Quiero Que Todos Bajen Su Cabeza Vamos A Orar Vamos A Adorar El Padre En Este Momento Pero Lo Vamos A Hacer Con Oración Quiero Que Todos Repitan Digan Señor Jesús En Este Día Yo Declaro Y Me Arrepiento Por Todos Mis Pecados Señor Jesús Quiero Que Repitan Ese Nombre Usted En Voz Alta Yo Declaro Diga El Nombre De La Persona Por Hacerme El Daño En Este Día Derroto Todo Todo Lo Malo Y Perdono Aquella Persona Que Me Hizo El Daño El Sufrimiento El Dolor Que Me Hizo En Mi Corazón Perdono Lo Dejo Ir En Este Día Esa Persona No Está Más En Mi Mente Lo Dejo Ir En El Nombre Poderoso Cristo Señor Jesús En Este Día Te Doy Gracias Por Mi Vida Te Reconozco Como Mi Salvador Sé Que Moriste En La Cruz Del Calvario Hace Más De Dos Mil Años Para Perdonar Mis Pecados Para Que Yo Pueda Ser Libre De Todos Los Pecados En Este Día Te Reconozco Te Doy Gracias Por Darme Vida Eterna Por Perdonarme En Este Día Me Llevo Tu Bendición Soy Libre Soy Libre De Tu Presencia Gracias Señor Por Tu Mensaje Te Doy Gracias Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y En Este Momento Soy Libre Del Pecado Libre De Ansiedad Libre De Depresión Libre De Suicidio Gracias Señor En El Nombre Poderoso Cristo Jesús Amén Dele un Fuerte Aplauso Al Señor Estamos Aquí Hermano Pasa Adelante Si Quien Decita Oración El Segundo Paso Es Que Bautizo Si No Te Has Bautizado La Presencia De Cristo Aquí Estamos En El Antar Para Más Información Queremos Que Te Vales Con La Presencia Número Dos Tenemos Las Clases De Discipulados Que Van A Comenzar En Dos Semanas Que Es Guerrero Santos Que Es Eso Es Una Clase Discipulado Para Que Tú Puedes Entender La Palabra Y Puedes Entender Lo Que Es Una Vida De Transformación Y Liberación Así Así Te Te Invito Para Más Información Aquí Estamos Para Servirte Tenemos Un Pequeño Convivio Fuera Para Que Todos Son Invitados Que El Señor De Los Bendiga Tenga Un Bonito Día